Chula, chula No voy a esconder, no voy a morar Para que te duerme Y te pude la boca Para lastimarte Y te pude la boca Para que te pude la boca Para que te pude la boca Porque tú sabes que me duele Cuando hay que abrazar Claro que te duele cuando te besa Mami, yo soy parte del corazón Porque tú sabes que me duele Cuando hay que abrazar Claro que te duele cuando te besa Mami, yo soy parte del corazón Y nos vamos arriba A ver muchachos, vamos La pardita, la pardita Pero que te duele, que te duele, compadre ¡Eso es! ¡Eso es fiesta! ¡Eso es fiesta! ¡Eso es fiesta! ¡Eso es fiesta! No quiere mirarte y ya se enojando Y por esa hora, como estás con él Fui enamorada para que me quiten Y te cuente en la boca, y te cuente en la boca Y te cuente en la boca, y te cuente en la boca Porque tú sabes que me duele cuando te abraza Claro que me duele cuando te besa A mí se me parte el corazón Porque tú sabes que me duele cuando te abraza Claro que me duele cuando te besa A mí se me parte el corazón Y dice Porque tú sabes que me duele cuando te abraza Claro que me duele cuando te besa A mí se me parte el corazón Porque tú sabes que me duele Cuando he hecho la sangre Cuando estoy besando A mí se me falta el corazón Y dice ¡Qué bonito, compadre! ¡Qué bonito, chulo! Y ahora sí, ahora sí ¡Arriba de las palmas! ¡Arriba de las palmas! ¡Los mato! ¡Que nos digan también! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Dicen Para todas las mujeres Dicen Dicen seres Pero no son